Bueno, y nos hemos venido a la peña de los borrachos, Quique. Muchísimas gracias por recibirnos, ¿eh? Bienvenidos. Que tú decías que esa peña estaba muy cerquita, muy cerquita, y aquí estamos. Está cerquita de la plaza, para que se acerque todo el mundo que quiera. El puro, el puro, el puro, que nos están metiendo el humo del puro. Oye, Quique, ¿al tesorero es él? Este sí, pero es un puesto prestado. Se lo ha prestado hace año y se lo vamos a quitar ya. Pero el tesorero, el tesorero, es que tienes un tesoro. Bueno, estamos en ello, estamos en ello. O sea, que es en el cofre. Efectivamente, estamos hablando con el alcalde para ver si hacemos algunas zanjas y lo escondemos. Bueno, ¿y cómo va esta peña de dinerillo? ¿Bien? Ese habrá muy mal. Bien, bien, me van a dar un poquito ajustado el presupuesto, pero yo creo que llegaremos al final. ¿Cómo tenéis pensado pasar esas fiestas? Pues intentaremos pasarnos como todos los años. Porque además sois de los que no sé qué pasa, que no veis la tele, porque cada año nace uno, por lo visto. Sí, últimamente no ganamos para presupuesto de pañales. Pero bueno, bienvenido sean. Oye, ¿por qué no mandas un saludito? Pues nada, un saludo a toda la gente del programa. Y te sea, acerquen por la fiesta de San Román, que aquí estaremos. No se ha oído, ¿eh? Gracias. Ahora sí, lo han escuchado, ¿verdad? Pues nosotros continuamos. ¿Dónde? En San Román. De peña en peña, como tiene que ser. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!